Mesón asador El Rodeíto, de estilo castellano, con la típica cocina acompañada de los vinos de crianza, cuidadosamente seleccionados. Selecto ambiente, adecuado para satisfacer las necesidades más exigentes, en convenciones, banquetes y todo tipo de reuniones. Cuidada minuta, con los asados de lechazo y cochinillos, acompañado por los curados de lomos, chorizos y jamón y quesos, escogido de distintas procedencias. Le atendemos en la carretera nacional Cádiz-Málaga, kilómetro 173, número de reserva 952-810861. Mesón El Rodeíto les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y después de la cena, la mejor música del momento. Ven a disfrutarla en nuestro recién inaugurado Salón de Copas Lands Bar. It's the most wonderful time.